Con el propósito de promover y fortalecer la inversión en el municipio del Marqués, existe la intención por parte del alcalde Mario Calzada Mercado de realizar una gira de trabajo a Europa. Dijo el edil que su interés es acudir principalmente a Alemania para buscar nuevos proyectos relacionados especialmente con la industria automotriz y aeroespacial. No precisó la fecha de este viaje, sin embargo, señaló que en breve la dará a conocer, pues sin duda uno de los propósitos de su administración es mantener la vocación industrial del municipio e impulsar su crecimiento que permite la generación de empleos y mejores oportunidades de desarrollo para los marquesinos. Añadió que el Marqués ofrece muchas ventajas competitivas para la inversión como ubicación, infraestructura, aeropuerto, seguridad y mano de obra calificada. Vamos a hacer una gira por Europa, Alemania, este mismo año, en meses por venir, que estaremos anunciando próximamente. Precisamente con la intención de promover el Marqués como un destino interesante para el industrial, ofrece muchas ventajas competitivas y bueno, pues darlo a conocer con algunos países europeos. El presidente municipal del Marqués sostuvo además que hasta el momento se cuenta con una cartera de inversionistas importante que mantienen su interés por dejar sus capitales en la demarcación. No precisó el monto, pero dijo que son varios cientos de millones de pesos los que se proyectan para este año. Mencionó también que seguirán brindando todas las facilidades a quienes buscan asentarse en el municipio siempre y cuando se cumpla con los reglamentos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría. Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.